Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy estamos con Alexis Mateos, experto en hipotecas y consultor financiero. Vamos a hablar sobre hipotecas, vamos a hablar sobre los tipos de interés y cómo nos afecta a nivel personal, ya que las hipotecas son parte fundamental en nuestro día a día y en muchos casos tenemos muy cerca este caso, así que vamos directos al asunto. Bienvenido Alexis, bienvenido a Momentum 3.0. Muchas gracias, Adrián. Como todos sabemos, la situación económica ha cambiado desde que han empezado a subir los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos y en Europa se prevé que empiecen a subir en breves, por lo tanto necesitamos saber qué es lo más importante cuando contratamos una hipoteca. ¿Influye tanto el tipo de interés o habría más hipótesis, más puntos a tener en cuenta? Sí, claro, a ver, uno de los puntos importantes es el tipo de interés, porque es el índice de referencia que se va a tomar para el cálculo de la cuota de la hipoteca y, bueno, actualmente es el Euribor. Sí que actualmente ha habido un aumento en la demanda de las hipotecas a tipo fijo, pues sobre todo por el miedo que se está teniendo actualmente por esa subida de tipos de interés y la gente un poco quiere resguardarse y tener una cuota estable, pero no hay que olvidar que una hipoteca es una operación que se va a hacer a muy largo plazo, por norma general. Entonces hay que tomar siempre la mejor decisión si queremos pagar menos, claro. Genial, genial. Y sin que constituya asesoramiento financiero, ¿tú qué opinas en cuanto a constituir a tipo fijo o a tipo variable? ¿Hay alguna ventaja específica a tipo fijo o específica a tipo variable? A ver, sí que yo sé, en función del tipo de cliente le puede interesar más una hipoteca a tipo fijo o más a tipo variable. ¿Y qué diferencia noto yo principalmente? Pues el que es previsor. El cliente que es previsor, que sí que tiene un perfil más ahorrador y que es capaz de tener algún margen de maniobra, probablemente ese perfil le interese más tener una variable. ¿Por qué? Porque incluso aunque haya momentos como los que tenemos ahora, si tienes un capital ahorrado o tienes un margen, aunque suban los tipos, te suba la cuota de la hipoteca, vas a tener un sitio de donde tirar a lo mejor. Sin embargo, el que no es previsor, el que le cueste mucho ahorrar, pues a lo mejor es más recomendable tener una hipoteca tipo fijo en la cual ya sabes desde el principio cuál es la cuota, necesita esa persona que desde el primer momento no sea ella quien se obligue a apartar un dinero, sino que tenga que ser directamente desde la cuota, la que se tenga que apartar de la cuota de la hipoteca, claro. Entonces ese tipo de perfil, se recomendaría una fija. Genial, genial. ¿Y qué puedo hacer si ya tengo una hipoteca? ¿Hay algún margen de maniobra para cambiar las condiciones, para renegociar? ¿Crees que es buen momento para sentarse a renegociar con el banco? Y en este caso, ¿qué opciones tenemos si ya tenemos una hipoteca? A ver, es mejor. Ahora es buen momento para renegociar una variable, porque en los últimos meses las que se han reducido son los tipos en variable. Sí que es cierto que cuando se modificó la ley hipotecaria en 2019, lo que nos permitía era que los gastos hipotecarios los tenía que asumir la entidad bancaria. Pero también hay que tener en cuenta las condiciones que hayamos firmado con nuestras hipotecas en cuanto a los gastos de cancelación, que eso sí que pueden existir. Sí, por supuesto, si no tenemos un gasto de cancelación, que algo muy importante, ya no solamente por amortización, sino por lo que se suele decir por subrogación o pornovación. Es decir, muchas hipotecas tienen un asterisco en las condiciones en las cuales, si el dinero proviene de otra entidad, sí que te cobran unos gastos de comisión anticipada, o sea, de cancelación anticipada. Entonces, hay que valorarlo todo. Hay que valorar que las condiciones de la nueva hipoteca obviamente tienen que ser mejores, porque el Banco de España, por ejemplo, no te permite hacer un cambio de hipoteca si las condiciones no son mejores. Entonces, eso también es algo que tiene que enviar y que tiene que estudiar la entidad con la que queramos hacer esa solicitud, porque sí o sí hay que mejorar las condiciones para poder hacer ese cambio. Alexis y yo fuimos compañeros cuando estaba en National Netherlands y trabajábamos también con ING. Y desde mi punto de vista es un excelente profesional. Si queréis poneros en contacto con él, vamos a dejar el LinkedIn debajo en la descripción. Puedes contactar con él directamente. Mencionad que habéis contactado gracias al Momentum 3.0. Y se puede estudiar un cambio de hipoteca a coste de cero, porque es un buen momento para renegociar estos temas, ya que no es simplemente centrarse en cripto, no es simplemente centrarse en asuntos más macro o más complejos, sino que en nuestro día a día también podemos tomar acción y podemos aprovechar nuestros conocimientos para renegociar condiciones. ¿Alguna reflexión final, algún tema que quieras tratar ahora para finalizar? Pues que un poco sobre lo que comenté anteriormente, que hay que tener claro que en una hipoteca es una operación a muy largo plazo y hay que estudiarla como tal. Ahora mismo, pues claro que estamos en un momento en el que hay una subida de tipos, es algo que ya ocurrió en su momento, hace 10 años. Entonces, en esos 10 años está claro que el Uribor va a subir, el Uribor va a bajar y sí que hay unos estudios en los cuales se realizan, en este caso por parte de ING, que hemos tenido una reunión recientemente y hemos valorado en que las hipotecas a tipo variable por norma general y de media suelen reportar en torno a 30.000 euros de ahorro a un cliente de media. Entonces, estadísticamente sí que se puede decir que es más rentable para un cliente una hipoteca variable, pero efectivamente también viene la parte de que hay que asumir ciertos vaivenes como los que estamos teniendo ahora. Igual que hemos tenido 8 años preciosos para los que tenemos hipoteca, en los que el Uribor está muy bajo, pues a lo mejor tenemos que también aguantar a lo mejor un par de añitos en los que tengamos un Uribor alto. No va a ser excesivamente porque también se controla, igual que pasó en la anterior ocasión y no deja que sube, que llegue a un tope en torno al 5%, está limitado ese tope. Entonces, bueno, eso sería que la gente que tome la decisión la tome en base a toda la, con toda la información sobre la mesa para tomarla siempre la mejor. Sí, desde mi punto de vista una subida sería bastante transitoria, especialmente cómo está la inflación y cómo está la economía. Yo sí que visualizo o preveo una subida de tipos, pero realmente transitoria y como bien comentas, con vaivenes que pueden ser temporales, pero los tipos de interés bajos casi que han venido para quedarse. Al final es algo que interesa mucho a estados principalmente y a ciertas instituciones que tienen bastante poder. Entonces, una subida de tipos muy fuerte no la veo muy probable. Por lo tanto, una hipoteca tipo variable en este caso puede ser interesante siempre y cuando tengamos el músculo financiero para aguantar esos vaivenes. Y al final una hipoteca tipo fijo yo lo veo como un seguro que estás pagando y que te puede interesar si tu perfil de riesgo va en esa dirección. Pero como hemos comentado, depende mucho del perfil de riesgo. Así que desde aquí os recomendamos consultar con vuestro asesor, con vuestro consultor financiero. Ya sabéis que yo soy asesor financiero y que trabajamos estos temas. Junto con Alexis y junto con otros profesionales que también están en el entorno de Momentum 3.0. Podéis contactar con nosotros debajo los links en la descripción. Esperamos que os haya gustado. Gracias Alexis por venir y nos vemos en la próxima. A ti. Hasta luego. Hasta luego.